Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes de mi encarcelamiento. Les deseo a todos, les mando un abrazo muy fuerte, porque sé que ha habido muchísimas personas, que por supuesto no las puedo mencionar ahora, que han estado pendientes de mí y de todo lo que he sufrido y que he pasado durante este año de internamiento. Acabo de salir de la prisión provincial de Guantánamo. Hace apenas una hora que llegué a mi casa y bueno, estoy aquí. Pienso ahora en estos primeros momentos pasarlo en compañía de mi esposa, conversar con mis hijos, recuperarme porque he salido muy delgado, he perdido casi 30 libras en este año de prisión. Ha sido un año muy difícil, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Hoy, que pensé que iba a ser ya un día que iba a comenzar alegre con mi salida, realmente mucha expectativa de mi parte, mucho cariño de las personas que estaban conmigo en el destacamento 2B de la prisión provincial, de los reclusos que me despidieron. Sin embargo, hubo un pequeño lunar a la hora de la salida porque he recibido un tratamiento, perdón, que durante todo este año ha sido un tratamiento muy riguroso, haciéndome requisas sorpresivas, ocupándome libretas, anotaciones, escritos, denuncias que me hacen los reclusos de cosas que pasan en la prisión y que las autoridades no quieren que se divulguen. Y entonces, hoy, pues me sacaron del destacamento como a las 8 y cuarto aproximadamente, me llevaron para la oficina de orden interior, revisaron minuciosamente las pocas pertenencias que traía porque casi todo se lo dejé a los hermanos que quedan allí sufriendo en esa prisión y me hicieron desnudarme, me quitaron toda la ropa o me hicieron quitar toda la ropa, me revisaron minuciosamente el maletín y después me llevaron a una conversación en una oficina del edificio administrativo donde allí me estaba esperando un señor que se identificó como el mayor Sergio de la contrainteligencia. y tuvimos una conversación donde pretendió convencerme de que dejara mi actividad como periodista independiente y me pasó un video que dijo que se va a transmitir por la televisión nacional donde intentan desacreditarme como periodista independiente y como ciudadano. Yo le dije que podía publicar el video hoy mismo, si lo quiere hacer que lo hagan y ahora mismo se lo ratifique. Y él me dijo que no, que eso es lo que dicen todos cuando les muestran materiales de ese tipo y yo le respondí que esa es la respuesta que le voy a dar hoy y que le voy a dar siempre. En definitiva, yo soy un hombre, he cometido errores como los cometen todos los hombres, pero soy un hombre que estoy en el camino de Dios y quiero ser congruente con eso. Veremos qué pasa en el futuro, porque ese chantaje no se lo puedo permitir ni a ellos ni a nadie. Se quieren presentar con una imagen de que no, como me repitió varias veces, de que la seguridad del Estado no le hace daño a nadie y entonces me muestra ese video para chantajearme. Así que no sé qué va a pasar. De entrada me dijo que mi hijo Roberto José Quiñones Castro, que vive en los Estados Unidos junto con mi otro hijo, uno vive en el estado de Nueva York, el chiquito, Roberto José, vive en Virginia y me dijo que ya no podía entrar a Cuba jamás, porque mi hijo Roberto José ha estado publicando artículos sobre mi situación y ha estado informando a los hermanos que desde Estados Unidos y de otras partes del mundo se han preocupado conmigo. Me dijeron que no podía entrar a Cuba. Yo no sé cuándo podré verlo, pero tampoco me arrepiento de que mi hijo haya mantenido esa actitud, como tampoco me arrepiento de la actitud que ha mantenido mi hijo mayor. Estoy muy orgulloso de mis dos hijos. Y entonces yo me pongo en las manos de Dios. Si ellos quieren que publiquen el video, que lo hagan, yo sabré responder a ese video de la forma oportuna y adecuada en que seguramente lo hagan. Eso es lo que he pasado hoy. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Pero de todas maneras no me van a robar la alegría. No me van a robar la alegría porque Dios quiere que seamos alegres y que enfrentemos la vida como nos llega. Cada uno de nosotros tiene una cruz y la cruz mía no la puede llevar nadie. Esa es mía, me pertenece y yo tengo que cargarla y tengo que enfrentar y tengo que responder por mis acciones. La diferencia, como le dije al mayor Sergio, es la siguiente, que ellos no creen en Dios. Yo sí creo en Dios y sé que Dios entiende todo lo que he hecho y que perdona todo lo que he hecho. Ellos no sé cómo se sentirán porque ellos no son perfectos. Me dijo en la entrevista, porque yo se lo dije, que la diferencia estaba en que ellos sí saben mucho de mí y que yo no sé absolutamente nada de ellos. Es lógico. Yo no me dedico a estar investigando de la vida de otras personas para luego chantajearlos. Lo que sí quiero decirle a él, mediante este video, que sé que lo va a grabar, sé que lo va a ver, y también a la opinión pública y también a los hermanos de Cubanet, a los hermanos de la iglesia, es que Roberto de Jesús Quiñones Haces no entiende de chantajes. A mí ellos me van a tener que matar. Si lo quieren hacer, pero yo voy a seguir siendo congruente con mis ideas. Eso es lo que quiero decirle a las personas y les reitero a todos, que son muchos, y repito que no puedo nombrarlos a todos, las personas que se han preocupado por mí. Y les agradezco infinitamente toda esa atención que me han dispensado y toda esa actitud de estar pendiente de mis necesidades y de las de mi familia. No tengo cómo pagarles eso, hermanos, y se los agradeceré siempre. Las condiciones que viví en la prisión fueron muy precarias. La prisión, como sabemos, no es un hotel, ni mucho menos. Son muy difíciles las condiciones. Yo he tenido la suerte y ahora he aprendido por qué, y lo digo con toda sinceridad, de estar preso dos veces. Y digo la suerte porque a pesar del sufrimiento que esa estancia ahí me ha cargado y le ha cargado a mis hijos y a mi esposa, yo he crecido como ser humano en esas dos ocasiones. Hoy salgo de la prisión mucho más fuerte, pero dejé una prisión con muchas carencias. Una prisión donde los oficiales en ocasiones, en vez de tratar de aliviar el dolor a los reclusos, se lo agravan. La comida es una comida pésima. La situación de salud es deplorable porque los médicos no cuentan con medicamentos para aliviar el sufrimiento de las enfermedades a los reclusos. Hay problemas en este momento allí, con un brote en el destacamento donde yo estaba, de una enfermedad en la piel donde le salen unos forúnculos a los reclusos, que ellos no tienen ni siquiera penicilina ni ningún otro medicamento dermatológico para tratar de atenuar o curar esa enfermedad. La represión contra los opositores, o en este caso contra mi persona, que soy un simple periodista independiente, es constante. Una discriminación permanente. He sufrido mucho en esta prisión, mucho más que en la otra prisión. Pero bueno, todo se soltea, todo se pasa cuando hay voluntad de resistencia. Hoy estoy preparado para sufrir nuevos ataques y nuevas represiones de la seguridad del Estado. Yo jamás voy a ser el que va a transgredir la ley. Ellos la transgreden. Y son hipócritas porque dicen que defienden la legalidad de la propia dictadura y la constitución de la propia dictadura, cuando la violan constantemente. Y sin embargo, cuando uno les reclama sobre eso a la fiscalía, o les reclama a cualquier instancia del gobierno, o hacen como el avestruz que esconde en la cabeza y no responde, o sencillamente hacen otras cosas que dejan muchos que desear. El que no va a violar la ley soy yo. Yo soy periodista independiente porque ejerce un derecho que está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos. Y esa es mi voluntad y eso es lo que voy a seguir haciendo. Proyecciones, bueno, ahora no podría decir porque acabo de llegar y como dice una frase, hay que vivir aquí y ahora. Aquí estoy compartiendo este momento de alegría con mi esposa, que hoy es su cumpleaños y se merece que tengamos un momentico de intimidad. Así que les pido a los amigos que vean este video, que por lo menos hoy no me llamen o no llamen tanto, que ya mañana lo hagan y estaré atento a las respuestas y les responderé como siempre he hecho. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y les agradezco infinitamente por todo lo que han rezado y todo lo que han hecho conmigo. Gracias por ver el video.